Buenas, nos encontramos en la Cabe Films y vamos a realizar un experimento en el que encenderemos una vela sin necesidad de tocar la mecha con la llama del mechero Lo hacemos a ello Primero la encendemos normalmente La dejamos prender un rato La dejamos prender un rato Y eso sin necesidad de tocar la puta mecha Somos la hostia Suscríbete No, 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 por favor Suscríbete y like